Bien, pues, buenos días a todos, buenos malos ya, siendo las 12 horas con 11 minutos, el día 6 de julio de 2020, vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión Edificia de Calles Estacionamiento y Numinatura. ¿Qué número de sesión es? 28. Es la número 28, entonces, voy a pedirle a nuestro regidor, el doctor Héctor Medina, quien funge como secretario de esta Comisión, que pase al punto número 1 y así sucesivamente. Muchas gracias, buenas tardes. Punto número 1, requisto de suspensión y detención del penal. Ciudadano Gusto Jesús Navarro González. Presente. Ciudadano Gustavo Casillas Peña. Presente. Ciudadano Comedino Vélez, presente. Ciudadano Ricardo González. Presente. Presente. Festival de Quapalde, пишa hermano y designed. Martínez. Ah, sí. Ciudadano Augusto, en termina de hacerlo a González. Comentarles que estamos 4 de 6, por el cual se declara el código de los acuerdos que tenía, etc. Punto número 2, propuesta,аться a la empresa, a aprobación. Punto número 3, se aplica en repiteeco, y declara Martín Flango, para oficializar a la la licenciatura de la realidad ubicada dentro del funcionamiento Interloma-Morica. Punto número cuatro, solicitud del arquitecto Paúl Barajas-Barras para oficializar las licenciaturas de las realidades existentes dentro del funcionamiento de la ley de providencia de TAPA 2. Punto número cinco, solicitud del arquitecto oficial de la Universidad de Cazares-Coya para oficializar las licenciaturas de la realidad de las realidades existentes dentro del funcionamiento oficial de la Universidad de Cazares-Coya para oficializar las licenciaturas pendientes de las realidades de la delegación de TAPA 2. Punto número siete, solicitud de la ciudadana Berta Gutiérrez Martín, representante legal de la Compañía de Hermanos a la asociación civil para analizar la radio María de estacionamiento en dicho encargue ubicada por la calle Amado Márvulo número 1110. Punto número ocho, revisión de solicitud, revisar por el ciudadano René Gustavo Hernández-Barras, delegado de la Universidad de San José de Cazares-Coya y dirigido el licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la policía guiar para que se envíen más elementos de tránsito de manera permanente en dicha delegación. Punto número uno, solicitud del ciudadano José Cazares-Coya para oficializar las licenciaturas de las calles de 50 momentos de la comunidad de Patria. Punto número diez, revisión de respuesta por parte del L.D. Salvador Mora Lucas, síndico municipal, respecto al procato de noción de placa de la miniatura realizada del ciudadano Saúl Velasco de la Mora y este municipio. Punto número once, dictamen de licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la policía guiar, respecto a la petición de la ciudadana Carmen Maricela Nuno, para que se oficialice un espacio de carta y descarga de la calle J.P. Ramírez, incluso de la calle Justo Ciudad, en este municipio. Punto número doce, dictamen de licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la policía guiar, respecto a varias solicitudes ciudadanas para asignar espacios de estacionamiento para motocicletas, así como retirar platos de velocidad instalados en la avenida Santa Bárbara. Punto número trece, licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la policía guiar, respecto a la factibilidad para limitar como identidad de doble sentido, parte de la calle Ávila Camacho, Maximino Pozos, desde la calle 16 de septiembre y hasta la calle Paso del Sol. Punto número catorce, dictamen de licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la policía guiar, respecto a la factibilidad de asignar los acuerdos de estacionamiento exclusivo, para la empresa Moby Fix, publicada por la avenida López Mateos, número ochenta y seis, letra A. Punto número quince, interno de licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la policía guiar, respecto al retiro de bollas en la calle y cuarta viena, al coste de la carretera de Bárbara. Punto número dieciséis, informe de asignarles de las manos, comisario de la policía guiar, sobre las partes de la literatura colocadas dentro de este municipio. Punto número diecisiete, solicitud del ciudadano Miguel Ángel a llegar a presencia para oficializar la literatura de la propiedad sin nombre, ubicadas en el funcionamiento de asignarles por la misma. Punto número de chequeo, punto de vallos y punto número de señores, la persona. Muy bien, quien está a favor de aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si les parece bien para no leer todos los puntos, todos tenemos el orden del día, nomás mencionamos un punto tres, ¿sí? ¿Les parece bien? Perdón, no te di perdones. Perdón, perdón. Entonces, vamos al punto número tres. Bueno, esta solicitud, tenemos la petición del ciudadano Ricardo Martín Branco, y él nos propone el orden del día. Esa es su solicitud. Aquí está el plano, quiero mostrarles el primer plano, la ubicación del predio. Es una calle nada más, como una especie de privado, ¿sí? Y, este, el dictamen que tenemos de la, de la Jefatura del Ordenamiento y Territorial Urbano, es que la propuesta de la calle sea Garbanzo. Nos dice que este, este nombre lo propone porque está relacionado con la nomenclatura caracterizada del contexto, y no tiene, no existe ningún otro punto. Las calles alevadas, por ejemplo, es calle Marínez, calle Arroz, por eso se propone este nombre. La solicitud en sí no trae propuesta de nombre de calle, entonces, por eso la captura nos da directamente el nombre que pudiera ser. Ese es el punto, así de simple. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Esta es la de la Jefatura del Ordenamiento? La de la Jefatura del Ordenamiento. Exactamente. La de la Jefatura del Ordenamiento nos dice que, o sea, no le están pidiendo, no le están dando ninguna propuesta, y ellos proponen porque esa no existe en ningún otro lado, y el resto de las calles, por ejemplo, las que están junto con esa, las que conectan con esa, o están a las dañas, una es Arroz y otra es Calle Maíz, entonces ellos proponen un carazo, a menos que a los otros, finalmente, por eso. De hecho, ahí, en todas las calles, están trigo y demás, un rico, un rico, un rico, un rico. ¿Y ustedes de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos. Muchas gracias. Entonces, me voy a ver punto número cuatro. En este punto, pues, tenemos una solicitud por el arquitecto de Borrón Barajas Barajas, y pertenece a la etapa dos del racionamiento denominado Jardines Providencia. Ellos se hacen una propuesta de nombres que es Real Alcázar, Circuito Efeín González Bume, como todos sabemos, es continuidad, Tabachín y Río Nazas. Entonces, pues, de igual manera, aquí está el plano, si alguien lo quiere observar, si alguien lo quiere checar, como viene al instrucio. Entonces, nada más, dentro de esas propuestas, pues, las que yo les mencioné, todas son continuidad, como les decía. Y hay dos calles dentro de esta etapa que no serían continuidad y que sería una propuesta que nos hace la Jefatura de Ordenamiento, que es Calle Cibeles, y hay un circuito que la calle, la Jefatura de Ordenamiento la propone como Circuito Gran Cibeles. Esa es la propuesta que nos hace. ¿La misma calle o? Son dos calles diferentes, una es Calle Cibeles. La otra es el circuito Gran Cibeles. Es para la primera de la República de Ordenamiento. Ajá. Sí, si quieres checar, vamos a pasar un lugar. Es el circuito. Es eso. Es el circuito. Es el régimen comunitario. Ajá. Yo en lo personal, no me gusta que se llamen igual, porque, bueno, tenemos la calle Cibeles y luego... Circuito Gran Cibeles. O sea, yo para mí, lo ideal sería proponer. O sea, yo estoy en contra de esto, si lo tienen la bien, pues lo propongo, ¿no? Pero a mí me parece más apropiado que tuviera otro. ¿No hay ninguna propuesta de fraccionador? No, el fraccionador no. El fraccionador lo deja confiar tanto. Bueno, no confía tanto exactamente. Entonces, esa propuesta no la hace el arquitecto. Por lo menos en la firma. Entonces, él es el que la va. No hay ninguna propuesta de fraccionador. No hay ninguna propuesta de fraccionador. No hay ninguna propuesta, pero bueno. Aquí no hay una propuesta del arquitecto que nos solicite, que es Juan Barajas. Y la propuesta viene directamente del arquitecto Alfredo, el jefe de la milita. Entonces, ese sería, ¿no? Larga Casa, Tabachín, Río Maza, siempre ahí no sale una, solo existen, solo un dinero. Y las otras dos, Calle Cíbeles y Calle Cíbeles. Yo creo que las ciudades de Libra Paz así porque están dentro del arquitecto. Es el sitio del pronomino. Lo que es la calle, lo que es el sitio. Exactamente. Por la forma de esta. Sí, por la forma de esta. Entonces, bueno, yo por lo menos pensé, si apropamos esta, a mí sí me gustaría sugerirme a Alfredo que sí trate de buscar en la siguiente, es una diferencia porque sí genera. Yo creo que lo que hizo es, como está el proceso, en cuanto al condomino, y con esta antepodosicuítica que está en medio de los Cíbeles, y eso es lo que sí es. Y de dónde se fue Cíbeles también. De hecho, Cíbeles es una, era la diosa de la madre tierra, que fue adorada con Tolia desde el Neolítico. Es una diosa. Sí. Y a la red de los Cíbeles, Cíbeles de la Rivera, y en fracciones ya a Cíbeles de Convideces y todo eso. Sí. Y de hecho, yo no sé si ya es lo más el machote, pero como en otras ocasiones dice, con la nomenclatura característica del contexto. Sin embargo, pues las cajas van a entrar a la casa, Tabachín, Reunaza, Susana. Ah, sí, no, no. Son temas totalmente diferentes todos. Ya le había enviado un oficio de acuerdo, ¿no? Sí. Y si le enviamos otro oficio, diciendo que si por favor, le déjase con mucha solidaridad. Sí. Con texto, pasionamiento, de las calles adentro incluso, para que sea un poco arancenado. Es que miren, ya pasó y lo veíamos. en el caso de aquella calle que aprobamos a un lado de la gasolinera ya la gasolinera y los dios central ni siquiera tuvieron una medida a sumarse físicamente ¿y estos van a estar sabiendo la investigación? imagínate cuando estamos autorizando los espacios públicos de los estacionamientos ponen que en el diálogo de documentos y nosotros confiamos que se hizo la verificación aplicaron las altas si bien, el aprobismo y yo bueno si lo tienen aquí lo aprobamos o lo someto a votación no quieres dejar el gran 100 cibeles y cambiar la de cibeles no les dan de cambiar la de cibeles cambiar y dejar el gran 100 cibeles para ellos se aprueba y si es eso, no trance la de cibeles lo aprobamos y la otra se aprueba y estar el otro ¿no? para que se aprueba la ley ¿no? ¿qué pasa? Dios es Dios Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Efez, Tafodita, Tonea, Borba, Valpinesia son Dios son Dios también 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 es correcto un racista que uno y noticia que relaciono a... con eso más pensando en la plaza de esa que en el sentido... en la plaza... pues el circuito suena bien y no existe entonces entonces si pudiera como dice Gustavo obviamente no, pero sí, calles y redes calles, circuitos, grandes y redes entonces si ustedes se acuerdan aprobamos una vez, bueno más bien no me acuerdo que nombre era de fraccionamiento, fraccionamiento sino así la calle igual el circuito igual, si se acuerdan apenas, no me acuerdo ya habíamos pedido esa detalle ahora lo que le ponen es porque el otro era, por decir en este ejemplo era 3 cibeles y circuitos cibeles en el fraccionamiento de cibeles entonces aquí le están agregando el gran cibeles como para no es lo más pero si les parece bien la propuesta de Luis Arturo, nosotros aprobamos gran cibeles y se sugiere que la vecina de Cibeles acá mismo no, 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 no si, no te acuerdo bueno, estamos de acuerdo entonces se sugiere que eso es municipio ok, entonces y tenemos una propuesta que tenemos nomás para hacer un dictamen y ver si lo acuerdan para que nos verifiquen vamos dándome las propuestas Atenea calle Atenea entonces proponemos Atenea vamos dando unas 3 para que nos diga en ese orden en ese orden Atenea Atenea a Jodita que nos lo soliciten en ese orden no si Atenea no está órale paramos con ese una tercera una tercera Atenea 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 ubicada por la calle 5 de Febrero aquí en la cabecera municipal y las propuestas son calle Real San Francisco y calle 4 de Octubre igual tenemos aquí el plano toda esta línea es calle Real San Francisco y hay un cruce aquí que sería calle 4 de Octubre y la respuesta de la cabecera de ordenamiento es que también está la calle 5 de Febrero que esa es la nomenclatura existente y que las dos propuestas que hacen no existen y que sí se pueden tomar en cuenta porque son características del contexto ¿sí? una pregunta muy justa la calle 4 de Octubre ¿por qué va a 4 de Octubre? bueno no viene una explicación pero es buena su pregunta y yo quiero entender que San Francisco corresponde a 4 de Octubre entonces esa es para la cordonación de San Francisco que es la nomenclatura exacto ya que se hiciera nomenclatura termina empieza con la nomenclatura y termina con San Francisco ¿la nomenclatura de San Francisco? ¿la nomenclatura de San Francisco? sí está por ahí entonces ¿está relacionando el 4 de Octubre se presenta en el Esteja San Francisco? en el Francisco de Asís en el Francisco de Asís exacto es el cordonación el Día Mundial de los Animales en conmemoración de San Francisco de Asís cuando nace el Día Mundial aquí está el punto para probarlo que si hay en esa lista hay una lista que hay una lista que hay una lista que hay una lista sí exacto y la otra que ya existe que es 5 de Ferrejo entonces nos vamos al ah ¿está los ojos? gracias nos vamos al punto número 6 esta es una solicitud de la licenciada en el Cierro de los Pielos en su carácter de Secretario General donde nos pide oficializar unas medidas de la de la delegación de Capilla de Milpillas que es parte del proceso que estamos haciendo de oficialización del proyecto de oficializar las calles que ya están hechas hace años y que nunca se les ha dado un orden o un reconocimiento oficial entonces la propuesta son Vicente Guerrero Vicente Suárez Zaragoza esos tres y nos pone como antecedente pues que en algún momento ya hicimos una aprobación en sesión de ayuntamiento el día 18 perdón el 4 de abril del 2019 este oficializamos 36 calles de la delegación de Capilla de Milpillas entonces ahora nos están solicitando estas tres que de hecho las están numerando como 37 38 39 como continuación de aquellas 36 es Zaragoza entonces ¿está de acuerdo en aprobar el punto expuesto? ahora muy bien nos vamos al punto número 7 que nos está solicitando la señora Berta Gutiérrez Martín representante representante legal de la asociación civil compartir el mano ella nos está solicitando remarcar la raya amarilla donde se encuentra el albergue del mismo nombre que es en la calle Amado Nerva 1110 es el número como referencia contra esquina del hospital de la gana esta es la solicitud que nos hace ella y no tenemos un dictamen de de este para la dirección de movilidad de tránsito sin embargo pues como vienen años con con eso por eso yo no la solicite a la dirección de movilidad no sé qué opinan yo soy un presidente de estar haciendo misal porque conozco el caso conozco la situación es una es una institución pues no un fin en México hacia hacia las agentes que llegan sin embargo hasta qué punto sería conveniente darle su lugar a la realidad a lo que se dice a lo que se dice si nosotros tenemos la facultad sin pasar con la realidad de hecho tenemos la facultad o sea nosotros por eso lo hacemos en la comisión obviamente lo hacemos a través de la dirección porque ellos nos pueden dar un punto de vista técnico ¿verdad? y basado en reglamento sin embargo nosotros tenemos el carácter de de decisión ¿verdad? si quieren si gustan si lo aprobamos igual de todos solicitamos que tenemos un respaldo técnico a través de la dirección más para acompañarnos en el dictamen en el acuerdo en el acuerdo de la comisión porque eso es nada más entregarle a quien representa a la asociación civil para decirle que adelante entonces lo acompañamos en un oficio firmado por la dirección de ¿están de acuerdo? muy bien muchas gracias pasamos al punto número 8 es una solicitud del delegado municipal de San José de Gracia donde nos está solicitando apoyo y colaboración con elementos de tránsito permanente y una patrulla vial a fin de que guarden la seguridad y el respeto a los ordenamientos viales de la delegación pues es el mismo caso cuando en la pilla teníamos la idea es que cada delegación tuviera una patrulla de policía una patrulla de vida de tránsito y de eventos permanente de la seguridad de un día es lo que algún día se pueda lograr eso más delegaciones con tan importante número de habitantes de un día fíjense que a mí me gustaría hasta escolar una sesión de ayuntamiento este punto porque no sé de qué manera lo pudiéramos hacer pero es una necesidad real y no la estamos cumpliendo de hecho no te apoyo te apoyo estoy seguro estoy usted lo insisto a veces se hacen casos que no deberían hacerse y no creo que nos cueste mucho trabajo escapar a donde podemos tener aborto a donde podemos tener un dinero para la decisión de seis vehículos por lo menos ya no dos y seis seis uno para cada relación con tu habilidad según el evento entonces este elemento ¿cuál puede tener que ser por lo menos dos claro vamos a faltas más gravosas no puedes hacer movimiento vamos a un excedente y no te puedes mover hasta que llegue a ayudar y le ayudarle a la cárcel municipal y bueno no es un rol no ya no haber autoridad en esa materia pues les permite a los inconscientes hacerles más hacer lo que quieren si obviamente el delegado se dispone claro o señala ¿no? el portal de estar contigo pues casi no ocupa ni descrimonio me sumo a la propuesta y una vez que tomaras así de todas las delegaciones y tratar de buscar y presentar para aquí está la propuesta desde la comisión es esta en relación a a votar dentro de lo posible vehículos y para que también ya que el delegado sea la revisión de los presupuestos a próximas fechas estaremos realizando cuestiones presupuestales y ya decir a ver esto es algo urgente importante que tenemos que cuidar entonces ya para que ya ya quedamos lo que se pasa ya desde ahorita sabemos que se ha ocurrido la contigencia y hay algo que se quedó que desde la comisión de administración se iba a señalar en la compra de vehículos se iba a señalar ahí la entrada hay que priorizar esa situación en cuanto a los vehículos una vez que se haga pero también ya que viene con el siguiente ejercicio de la supuesta para la cuestión del acomodo de personas ahora sí a mí me parece también muy bien la propuesta voy a checarlo una necesidad de lucía para meter el punto como tal que no es un punto va a necesitar un punto como debe de ser y me parece muy bien eso ya tener un diagnóstico de las delegaciones y hacer una propuesta para restituir los presupuestos yo creo que de ahí puedo compartir me parece muy bien ¿estás de acuerdo? excelente entonces vamos a hacer un dictamen excelente pasamos al punto número 9 esta es una solicitud de Moisés Barajas cerrada él nos está pidiendo que reconozcamos los gobiernos de las que hay explicadas la comunidad de Fátima y quiero platicarles este asunto que a lo mejor algunos ya no reconozcan algo pues o tenga los antecedentes de este caso esta esta comunidad de Fátima solicitó en la administración anterior y aquí tengo un acuerdo de intermiento que es el acuerdo de intermiento número 374 del 2015 al 2018 y ahí se autorizó que las calles se llamaran Calle Manecer y Calle Fátima esto está localizado se ubica en todos en la comunidad de Fátima Calle Manecer y Calle Fátima después entramos en un conflicto porque de hecho toda la comisión su servidor también pertenecía a esta comisión como presidente como vocal y este tuvimos a venir junto con la secretaria generada y junto con creo que iba el cítrico estaba en su momento bueno no recuerdo si iba el cítrico el coordinador de delegaciones creo que si iba vale total se autorizó y la gente que vive nos dijo porque nos cambian de nombre si nosotros tenemos todos nuestros papeles con otro nombre entonces ah pues es que nos solicitaron la solicitud la hizo el arquitecto Rolo Barajas entonces fuimos a lugar y vimos que él estaba solicitando pero en realidad él está haciendo una calle que no es esa sin embargo solicitó también que reconociéramos un nombre de una calle que ya está atrasada en su mayoría son familia ya saben con esa parte entonces se llevó a cabo el 7 de septiembre de 2016 a ver les estoy dando a ver los datos sí fue cuando se autorizó y después se echó abajo este acuerdo este acuerdo se echó abajo con igual en el plan nos dicen saben que la petición estuvo manualizada el arquitecto que solicitó no tiene nada que ver con la calle que está solicitando porque lo que le está funcionando es otra calle etc entonces el acuerdo se deshice y yo quiero ponerlo después en contexto porque pues ellos están volviendo a solicitar el nombre de estas realidades pero ellos quieren volverse a lo mismo la calle van a ser la calle fácil cuando la gente que vive ahí pues ya tiene otro con el sitio ¿y qué calle son? de hecho fui a hacer el comentario aquí que no es ese tema pero sí tiene que ver con los temas del cambio de domicilio del número con esta de visor que se está haciendo les quiero platicar que ya no nos platicamos la función pero el viernes estuve en horas públicas y ahí a mí a mí mismo personal me pasó de que yo tengo un número y ya actualmente ya son pero nadie me ha notificado así es yo porque me di cuenta de meterme en visor urbano y en algunas aplicaciones que en automático te da tu misilio y dije caray entiendo que va a cambiar esto pero nadie me ha notificado entonces aproveché para preguntar cómo es el proceso y resulta ser que hasta bueno no regañamos pero resulta ser que no te notifican hasta que no vayas tú a hacer algún movimiento y yo les decía pero si yo no tengo la necesidad de realizar ningún movimiento ¿cómo me voy a dar cuenta? yo me doy cuenta porque uso las tecnologías y ella está en número correcto pero mi número es completamente distinto al igual yo creo que lo indicado es que a aquellos homicidios donde va a cambiar la numeración se les notifique las regiones que ustedes como lo habíamos platicado en una comisión que ustedes se encarguen de avisar a las dependencias del gobierno como Catasto y Azteca para que ellos caminen del domicilio evitarle la molestia al ciudadano y te modifíquenle porque si yo no vengo aquí a hacer ningún tipo de cambio pues yo siempre voy a manejar el número que originalmente me había dado pero no es ese cambio y de hecho si recuerdan todo esto salió ya prácticamente tenemos un caso de una persona y ahí se quedó en el momento que el isol urbano empezara a trabajar desde la parábola de la parábola iba a informar primero a las diferentes instancias o dependencias y luego a las personas y nosotros en ese momento utilizamos su momento por la información que existía pero cuando el isol urbano empezara a dibujar los números ya lo que pasara pero si se iban lo ideal es que el ciudadano ya no es este número ya es este otro ya hay ganado catástrofes más cepas pero siempre ha sido cambiado el ambiente porque ya la información oficial y no hasta que se hagan asustar algo o no en el hecho si lo dimos aquí la naturaleza la naturaleza se hagan los escorreros yo no me acuerdo de este caso que habíamos visto si la señora no es que hubiera en mi gubernamental eso y eso porque era un negocio y era como un negocio que se te hagan en la casa para salir con la naturaleza y eso es 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 ah y este si es un problema porque si tu encargas cosas para que se vean tu cual le ha dado como si 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 yo tengo los dos acuerdos el tengo el acuerdo 374 que fue donde se aprobó y el 1.321 que fue donde acordamos de cargo sin efecto mucho asesino si a ver si venía que el nombre que tiene los domicilios veremos a porque la gente que vive allí ya tiene un domicilio entonces pero no tengo ningún dato de que el cual es el domicilio que el país tiene para ver si podemos autorizar ese nombre ¿verdad? es el 374 es el de donde se robó y el 1321 es donde se acordó la canción sí estamos aquí en sala de abrigo ya ya nos quitaron muchas gracias Tere Tere me va a checar ahorita y él está en Secretaría General cuál es el nombre que tiene a las personas no están reconocidos pero cuál tiene entonces parece lo pasamos al siguiente muy bien entonces el 10 es la contestación que nos está dando el licenciado Salvador López síndico municipal en relación al caso del incumplimiento del contrato de la dotación de la que se da la literatura fue un rol porque le mandamos un oficio de la comisión solicitándole nos regresa el síndico diciendo pero lo que quieres que yo haga o sea les estoy explicando así yo qué puedo hacer si es una donación entonces si no cumplió pero no lo iba a regalar pues no cumplió entonces yo les decía que nosotros comentábamos aquí que no es nomás que no cumplió hay un contrato y a lo mejor estas personas pueden seguir haciendo el mismo tipo de situaciones así es que se vuelve el dinero que dicen y con el nombre del ayuntamiento estar pidiendo dinero los patrocinadores entonces eso nos afecta los dos y aquí tengo lo que nos contestó se los voy a ver de puertas para hacer de rápido punto número uno eh parte C sobre el incumplimiento del proyecto de donación de plaques en el relato realizado entre el ciudadano Saúl Velásquez de la Amor y este municipio los puntos siguientes si hubo o no mal uso del nombre del ayuntamiento en relación a esta pregunta se desconoce si el ciudadano hizo mal uso de este nombre ya que no existe alguna manifestación del mismo por algún particular por alguna empresa o sea que nadie ha dicho a mí me pidieron y no ¿sí? punto número dos le pedimos conseguir una resolución de personas a quienes se les solicitó apoyo económico sobre este punto también dice que desconoce ya que hasta el momento no se ha recibido por parte de esta sindicatura algún reclamo o información del mismo punto número tres era revisión de contrato por parte de la sindicatura o el jurídico a lo que corresponde a esta sindicatura hizo la revisión y se analizó el contrato mencionado una vez analizado si existe un incumplimiento en la cálula primera ya que se denomina que el donante tendrá un periodo no mayor de cuatro meses contados a partir de la firma siendo el día 12 del mes de abril de 2019 para hacer la entrega de 20 mil placas de nomenclatura así como mil placas de señalamientos viales que el municipio solicite de acuerdo a los datos proporcionados por parte de la dirección de realidad de este municipio manifestando que sólo entregó mil placas de nomenclatura y dice así mismo le informo que en caso de que cualquiera de las partes se cumpliera con la cláusula y obligaciones contenidas en el contrato se podría exigir la rescisión del mismo sin la necesidad de declaración judicial de alguna parte de alguna para las partes y las placas de nomenclatura quedarán en beneficio de nomenclatura eso es lo que él no nos responde o sea que nadie se ha quejado no sé si te quiero preguntar no gracias necesidad por mi este entonces lo que nos responde esa indicatura está muy clara no nadie se ha quejado de que me pidieron dinero y nos pusieron unas placas dándonos a entender bueno eso fue verbal el licenciado Rocha Bongo le decía seguramente a quien le pidieron si cumplieron con esas placas no pidieron ni a más sin embargo no tenemos ese dato y él le decía pues eso lo tenemos que investigar directamente con el comandante porque él es el que nos puede decir no sabemos a quien le pidió él es el mejor que nos pudiera decir más que nos digan lo real pues quién sabe y por eso nos dice en el punto número 3 que si hay un cumplimiento que es en la columna primera donde simplemente no cumple con el tiempo y con la cantidad de plásticas entonces nos habla solamente de eso de una transición no sé adelante doctor y usted supiere que nos estamos aquí en la comisión en la comisión o en la comisión de lo restito a mí me gustaría que viniera de hecho pues cuando dimos oportunidad porque sabemos que habíamos cumplido con el tiempo y le damos oportunidad de venir aquí subjardote y nunca se presentando entonces esa es la parte que a mí me conflictúa porque entonces ¿qué hacemos? o ¿qué puede que se va a dar a mí? mira no es problema si viene o que no creo que venga no creo que venga ya después de todo este tiempo no creo que que venga pero suponiendo que venga o conteste yo digo que no se le debe dar la oportunidad si la pida de tomar el asunto porque prácticamente debe haber terminado hace un año y los que quedaron más minutos con las herramientas esa es la otra parte aquí es además de de ver qué es lo que dice debemos de buscar a otras personas otra empresa porque en el momento la tenemos que cambiar entonces vamos pensando si se lanza otra convocatoria si se le habla no sé cuántos participantes o cuándos se interesa o vinieron a la sindicatura cuando lanzan una convocatoria seguramente hay gente que sí está interesada en hacer el trabajo y qué mal no qué bueno pues la verdad no lleva la cara sí y obviamente a mí me gustaría pues hacer público esto igual que lo haces el delimiento yo tomar un punto y decir el cumplimiento es por parte de ellos no del año de mes para que quede aceptado que no como nosotros así es de hecho estamos viendo el asunto de Fátima te acuerdas si te acuerdas que se aprobó y luego de entonces aquí la pregunta era si recordábamos cómo se llama porque la gente tiene papeles legales a vivir con un hombre de una caída y mi pregunta era si tú recordabas o tienen ustedes esa pregunta tienen que estar los acuerdos ante el que se ve y el que se le dio para que se le dio entonces yo ya le dije pero si tú le dices para yo entender yo creo que es rápido usted lo de entreval nosotros no tenemos yo creo que estamos de el trabajo con la familia romántica entonces te agradezco mucho aquí viene para dejar la necesidad siempre no lo voy a 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 ¿quise hacer dos estudios y dos estudios y dos estudios ok gracias bueno entonces continuamos con este a mi me parece muy bien este que lo digamos donde se debe de decir y aparte que lanzamos otra convocatoria podemos retomar quienes perdón hay los sentimientos pero quienes vinieron en su momento podemos hacerles una un error de motivación ¿sí? ¿verdad? que por ahí tenemos el dato de los que presentaron propuestas pero vamos haciéndolo de manera formal bajo un acuerdo de que vamos a volver a lanzar una convocatoria ¿les parece si la otra vez pusimos un tiempo para la convocatoria en un si la definimos de una vez ¿sí están de acuerdo? ¿sí? 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 estamos a retribus como 22 días no me acuerdo 15 o 22 días no recuerdo pero si puede se puede revisar y ¿sí? 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 podemos tomar también una convocatoria con fechas de hoy actualmente supiero que la convocatoria sale nada más es que se recibe el contrato en automático con la fecha de la sesión por si hubiese alguna vez tu negra podría correrla porque no vaya a causar una controversia pues al recibir el contrato el señor que hubiera recibido el contrato a una fecha inmediatamente nosotros nada más decir ¿qué ha crecido la bonita? si damos 15 días pero que sí que es un defecto a partir de la reacción del contrato es un defecto la convocatoria y el ápso la convocatoria ya se llevamos dos semanas eso sí pero para no para que no le haga un chico legal más vale muy bien me parece muy bien cuando estamos en sindicatura que recibe el contrato y a partir de ese momento ya entonces aquí en 15 días estábamos con el contrato porque el mismo tiempo la vez pasada sí la vez pasada muy bien ¿estamos de acuerdo? claro pero bueno yo lo voy a poner la altura para que el vecino la altura pero ¿cuánto tiempo vamos a tener la cantidad para que salga en cuanto siniestratura no le damos un término porque en realidad se nos contesta o sea ahorita no se ha contestado de hecho me había contestado por escrito el primer oficio y se me le dime con claridad qué es lo que quiere si yo cheque entonces volvimos a contestar y a él me contestan muy bien o quieren que le pongamos tiempo a su no yo digo que más que se nos notifique para que le da inicio a los cambios de ok entonces ok me voy al punto número 11 muy bien esto es una solicitud del licenciado Solano nos dice que le llegó una petición de la ciudadana Carmen María del Angulo que solicite un espacio para realizar maniobras de carga y descarga en la calle Corta Cruz Ramírez al cruce de la calle Justo Sierra y dice que se llevó a cabo la extracción en este punto determinando viable dicha solicitud siempre y cuando se haga la invitación a sus clientes de no invadir los espacios restringidos que son las esquinas eso es lo que nos dice el licenciado y aquí es una copia de la solicitud de la señora dice que no hay ronda que es viable y que nomás no invada las esquinas eso es de hecho ahí hay esas están las cuerdas las cinco de mayo hay una frutería está uno está una pequeña y obviamente el espacio para todos si está la frutería si está la frutería si está la frutería si no está las cinco de mayo no está Miguel Padilla y Padilla es por el frutería si el recorrido es la frutería no sé es que el cruce es Justo Sierra porque acá está la Miguel Padilla acá está la Oso acá está una tinta acá está la frutería así es pues quieren ver ya que la tinta está pidiendo la frutería ahí no hace espacio pero si si lo hubiera ser para todos si es que llega la tinta así es entonces obviamente los de las esquinas pues ellos tendrán que hacer su ronda porque normalmente con un elemento físico eso no se cansa entonces estamos a favor bien recuerden que aunque la dirección de la policía nosotros tenemos el sí o el mal el punto número 12 es una solicitud también del licenciado Solano comisario de la policía y nos dicen que está solicitando la empresa Chocuitzin más Anuafles una petición de espacios para motocicleta esto es en Mariano Jiménez número 340 entre las calles Ábalo Grimón y la calle Vallarta dice que se llevó a cabo la inspección en un punto señalado y que ellos ven viable dicha solicitud puesto que es un área donde hay distintos comercios sugiriendo la necesidad de un espacio perdón surgiendo la necesidad de un espacio eso es el primer punto el segundo punto dicen que viene una solicitud de ampliación del espacio de las motocicletas en Mariano en la calle Morelos número 420 en el cruce de la calle Cesar de los Andes una vez llevada a cabo la inspección esta comisaría determina viable la reducción de mucho espacio y el tercero son tres puntos posibles factibilidad de los reductores de velocidad instalados en la avenida Santa Bárbara a la altura del número 248 entre las calles Juan Martín de la Coruña y Anastasio Guzmán la corona de Vega y Anastasio Guzmán y Anastasio Guzmán y Anastasio Guzmán y ¿sí o no? ¿por qué? porque el solicitante no era el urbanizador no estaba autorizado y que por eso decidió la comisión lo que hemos dejado en efecto para que no tuvieran problemas con las personas ya no lo está listando todo lo que se anexó en los dos puntos pero todavía no pasa y cuando se los trae lo más fácil de seguir en el caso de esta ¿sí? Sí, muchas gracias a ti con permiso a usted un director gracias 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 sí, en realidad pues no dice no dice cómo se llaman o cómo tienen legalmente las personas ahí no, pero la verdad que él escribe en mi momento lo refiero a las en su momento cuando se expuso el punto cuando se se dejó sin efecto sí, igual igualmente lo sí para terminar con esto entonces bueno, estábamos en la avenida Santa Bárbara la altura número 248 entre las calles Fray Martín de la Coruna y en la Estación Guzmán de la Coruna del Prueba de la Regal le informo que este comisaría y también no viable la instalación de los reductores de velocidad instalados en el punto antes mencionado puesto que posterior a la instalación de concreto hidráulico en la avenida y atendiendo reportes se monitoreó dicho tramo se percibe exceso de velocidad aunado a que en el lugar es ingreso y salida de vehículos de los fraccionamientos circundantes por lo que se determinó la realidad de instalación con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las personas que transitan en el lugar y en concluencia con las facultades según el artículo 22 fracción 5 etcétera las tres cosas las menciona como viables la integración con viables de la actividad de las duran de las duran las duran las duran las duran las duran no dicen como tal pero yo entendí que es viable y que esté exactamente estamos a la duran hubo una controversia de ese tiempo me habló una persona un ciudadano que tiene pues bueno ahorita cualquier persona puede publicar lo que quiera con las redes como se maneja pero me habló un ciudadano que labora en el área de comunicación y me decía que si no hacíamos nada que iba a publicar con quien trabajaba con el medio y bla 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 entonces obviamente yo le dije es lo que tienes que hacer nosotros siempre hacemos estas cosas mediante un tritamen o sea hay una revisión no es por nuestras pistolas que que ponemos o quitamos algo tratamos de hacer una revisión y ser coherentes con el reglamento y con lo que hay realmente en el lugar donde se solicita entonces pues eso es ¿no? el primero la colocación de un espacio para las bicicletas el segundo la ampliación que existe en el espacio pero es una ampliación en la para que hay morreros y el otro es dejar los reductores porque son las situaciones de que se quiten ¿sí? porque esa era la molestia es que es un ingreso y pues queremos llegar a toda velocidad prácticamente esa es una y aquí de realidad dice es apropiado que se quede para que la gente se quede ¿estamos de acuerdo en los tres puntos? muchas gracias muy bien gracias nos vamos al punto número bueno esta es una solicitud del licenciado de Solano donde nos solicitan la habilitación de doble sentido en la calle de la Camacho en Másilio Pozos desde la calle 16 de septiembre hasta la calle Pasado del Río se analizó y nos dice que es viable y factible la habilitación de doble de circulación en un total de dos cuadras entonces pues me dice hace un circuito en el barro vamos a el 16 de septiembre y hace barro las personas no tienen forma de acelerar los aceleró de sentido al grupo vehicular para que sigan estas dos cuadras bien y si le hace si él dice que es viable son dos dos cuadras y este nos dice que es viable y factible la habilitación del doble sentido en la circulación de estas dos cuadras ¿no? si no ya saben que entonces no hay mucho que discutir perfecto entonces me voy a punto número 14 este punto también solicitó licenciado Solano el ciudadano Eduardo Abraham solicitó Castillo General de Servicios Momifix que es rehabilitación física y espor ubicado en la avenida López Matos número 80 y esa solicita dos cajones de estacionamiento para personas que no pueden deambular largas distancias una vez analizada la solicitud determina que no es viable mucha solicitud puesto que a la fecha no se han utilizado espacios exclusivos ni para hospitales ni para hoteles cabe hacer mención que este espacio ya está balizado en color amarillo sin previa utilización de esta comisaría de policía y de no autorizarse en la comisión que usted preside se procederá conforme al artículo 103 fracción novena inciso f de la ley de ingresos del municipio de Petalcán de Nuevo de San Francisco del ejercicio fiscal 2020 retirarlo ¿no? si no es particular el estilo es eso ¿no? lo entiendo perfectamente y no estamos en contra de las personas que tienen algún tipo de discapacidad pero lo que tiene el paso es esta persona que preso es que el negocio busque un espacio o un lugar donde hay 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 más vital sin permiso porque es si existen muchas peticiones de muchas personas hablamos de consultorios de hospitales que se les ha negado entonces yo creo que dentro del contexto de algún consultorio buscar un espacio donde ya tienen el asignamiento porque el caso contrario es justo en cualquier local el municipio que tiene que tener un asignamiento exclusivo cuando no existen las condiciones para asignarse porque es un poco los espacios que tienen las operaciones si me parece muy buena su observación y el problema va desde que dan el giro donde se autoriza un edificio o una construcción que no tiene los servicios entonces desde ahí ya nos mandan a nosotros un problema y a veces también desde que se da un permiso de construcción yo he observado como se autoriza fijar departamentos y no les exigen nunca como para asignarse yo sé que le dan charla a la construcción después pero pues no 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 entonces bueno yo también estoy a favor del dictamen emitido por la dirección de que por el momento no que el que no camine o no obtenga la esta posibilidad pues pueda bajarse pero que se vayan esto sin observar que no dejen los grupos estamos innecesarios entonces vamos al punto número 15 que es la solicitud de retirar las primeras seis boyas las boyas esto es un dato esto solicitar retirar las boyas de la calle Puerta Vieja al cruce de la carretera de Chavuelito yo digo guardar pero siempre un chaparra yo hago un trabajo en el mercado de Chaparra así es el chaparra es el que solicita obviamente hace la solicitud directa que se salga y hace la solicitud de que de que la retire ah si o sea que dice que la retire y nunca se tiene las instaladas entonces les informo lo que no se dice licenciado que por cierto dice puerta vieja en el músculo así que en parte de la de la policía de la de la policía de la cruce dice le informo que se le indicó al personal de la licencia que hiciera un retiro de estas conforme a la indicación sin embargo al retirar las primeras seis boyas se fracturaba el concreto hidráulico al sacar el drag y el drag acercándose por lo que se optó por no retirarlas así mismo se recibe la solicitud solicitando el mantenimiento de los tres topes cabe hacer mención que la instalación de estas no tuvo la almenza por parte de esta comisaría o sea la comisaría no lo autorizó y nosotros tampoco lo autorizamos aparecieron los simbólios es lo que nos dice que si intentaron que las seis primeras boyas que intentaron retirar se fracturaba oye pues que lo chequen con obras públicas bueno oye que bien entonces pueden hacer si y que aparte pues les están pidiendo el mantenimiento de los topes no pero eso o sea aquí el problema son las boyas si entonces si lo tienen bien podemos sacar un acuerdo donde obras públicas nos den su dictamen técnico claro nos vamos a las públicas y que ellos chequen y nos digan si es guiarlo o no que pasa con el ¿saben? vamos a ir más que tenemos dos puntos ellos están reciciendo reciciendo colegas si y nosotros ya han tenido dos puntos que se denuncian la actividad técnica de retirar la cintura de 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 la cintura pero de la cintura de eso también si se cumplen las boyas si o sea de hecho lo que mencionamos es eso que nunca se aprobó o sea a nadie le dimos permiso de autorización de que se pusieran esas boyas o sea que no deben de estar esas boyas es muy probable que a lo mejor o sea es que están chaparras y están el salón de dentro de chaparras y dicen es muy probable que a lo mejor ahí se juntaran a hacerse la manajón porque es una venta sola y yo creo que por eso hicieron eso sin la anuencia del gobierno si esperamos un día o sea de vez nosotros lo autorizamos estamos de acuerdo en que se retire pero al retirarse se hizo daño entonces se dañó en concreto queremos que los públicos nos digan si es nos dice que al retirarse se dañó ya se retiraron 6 y se dañó en concreto es que bueno pedir la por las públicas para que chequen pero también incluso edificar si la empresa lo se cerró que la empresa pague los daños dañados o así de hecho ellos no están aquí en la comunicación o la misión de las caras están hacia la avenida sin saberlo ahorita los amores y ustedes dicen ya que ya que en dicha calle es utilizado para las ventinas nocturnas de los nocturnas está muy ancha y con el arreglo que se hizo porque se acaba de arreglar la ruta de tormento que en esta temporada le tenía un poco porque ahí se hace una laguna se recuerda donde estaba de la carrera se hace una laguna se recuerdan aquí en la comisión se autorizó y se abrigó la ruta de tormenta con la vacía de tres clientes ahora yo creo bueno es una acción técnica pero también el riesgo por poder llegar concretamente a entrocarse con la cartera de la vida se llegan a este entorno yo creo que lo esperemos técnicamente lo que hicimos bastante es o sea que ya se necesita el esfuerzo pero están también no sé si ha sido justo en el puesto pero son varias son cuatro son cuatro líneas de joyas o sea también no es tan entre línea en línea unos 10 de los dos de los dos de los dos y hay con los de los dos y los de los dos de los tres para acá a los de los dos de los dos de los dos son cuatro y los de los dos de los dos y así y así mira aquí la verdad es que no no ni la opinión de la de la de la de la Yo diría que se pongan de acuerdo a obras públicas, como diría con la empresa, a ver qué solución pueden darle allí. Y que los daños, obviamente, son necesarios. Entonces, cuando estamos así, licenciado Solano, buscando un dictamen de obras públicas, un dictamen técnico y un acuerdo por los daños. Y es gente de diálogo, de Rogelio, de los Martínez. Sí, es gente de diálogo. Si, por algo que está... Está raro que van a solicitar su permiso por la opinión técnica de la obra. Ok. Bueno, entonces estamos aquí. Muchas gracias. Entonces, me voy al punto número 16. Este es una solicitud. Perdón, es un informe. Le pedimos un informe al licenciado Solano. Ellos me entregan un informe de la cantidad de placas que se colocaron dentro del ayuntamiento. Viene la fecha de instalación. Viene el nombre de la calle. Cuál es el cruce. Y el número de placas instaladas. Entonces, nos damos un total de 968 placas de las 20.000 que se van a dar. Entonces, si alguien quiere almacenar una copia, esta información. que obviamente nos va a servir a la hora de exponerse a la sesión del ayuntamiento. Sí, esta información. ¿Todas son en la cabecera? Todas son en la cabecera. Cuando hablamos de las delegaciones. Porque yo muchas veces les dije, de hecho, la primera petición llegó de Capilla de Milpilias. Y esta persona, interesadísima en ayudar a Capilla de Milpilias porque trabajaba allá. Y, pues, no. Todas son en la cabecera. Ninguna de las delegaciones. Y las delegaciones te van diciendo. Nada. ¿Verdad? Bueno. Entonces, aquí está el informe. Se les interesa. Ya saben que hay acceso para todos. Y me voy al punto número 17. Esta es una solicitud de Miguel Ángel Aguilera Prasense y la señora Maricela Velázquez. Nos están solicitando reconocer o oficializar el nombre de una calle. Y si actualmente la calle no tiene nombre. Y en frente de las viviendas se encuentra el fraccionamiento de las colonias. Nuestra calle de fraccionamiento se divide por un arroyo. La calle cruzando tiene el nombre de Chimalpopoca. Y ellos dicen, díganos cuál es el nombre de nuestra calle. Porque Catastro lo tiene como corregidora. Mismo que no coincide con la ubicación que tenemos. Nuestra calle conecta con la avenida López, Mateos, Yaquis y Mañas. Entonces, ellos quieren saber cuál es el nombre que les corresponde realmente. Y nos matan una ubicación del plano. Y nosotros le solicitamos al fraccionamiento. Él dice que el nombre que corresponde es Chimalpopoca. Y no corregidora como lo tiene Catastro. Entonces, nosotros ya le dijimos a Catastro que lo vamos a someter al pleno. Bajo un dictamen de la refactura de ordenamiento. Para que ellos sean los que lo conecten en Catastro. ¿Sí? Muchas veces Catastro también dice, yo aquí así lo tengo y así es, ¿no? Entonces, necesitamos oficializarlo para que lo reconozca Catastro. Entonces, ese es el punto. Ya volvemos a ver. Ese es un dictamen. Sí. Entonces, se lo tiene nadie. Aquí dice que no hay ningún inconveniente, que geográficamente es el que le corresponde. Y es el que la geografía de ordenamiento tiene registrada en la cartografía de la cabeza. Pues estamos en Perú. Muy bien. Muchas gracias. Y pasamos al punto número 17. Ah, perdón. Lo más antes de... ¿Les parece que este de Fátima? Yo complemento la información y la... La veamos cuando tengamos el dato correcto de cuál es el nombre con el que han funcionado las personas que viven ahí. Y ya lo volvemos a ver. ¿Les parece bien? Sí. ¿Les parece bien? Bien. Entonces, pasamos al punto número 17. 17. 18, perdón. 18. ¿Quieres estar revisando? Aquí hay una... Si se puede dar seguimiento a una petición que hizo la señora Juana del Garibio. Les platico el caso igual. Les voy a... Les voy a... Le hice una petición en septiembre del 2015, y luego la volvió a hacer en junio del 2016, en la calle 2ª Primada Yen. Lo que ella tiene es, por cuestiones de seguridad, en la calle 2ª, le he hecho una de una donde, por emergencia, tuvo que ir una... la pila y no puede entrar. Es un andadorcito, pero se están estacionando carros. Y los carros que quieren ingresar más adentro se están subiendo a las banquetas. Ya no tuvieron un accidente porque ellos están por una casa. O sea, se estacionan de un lado, pero todos se suben a las banquetas. Ella lo que pide es que se retome, y se retome y se analiza la situación. Se va a dejar un lado para estacionarse. No lo ven a mal. Pero desde ahí es que, a veces se ponen los dos lados, entonces ya los que vienen más a fondo, no se pueden meter. Los que ellos llegaron, se suben a las banquetas. Y están pegando las paredes. Bueno, van a entregarla al escrito, más que se considera, porque es un caso que ya viene del 2015. Y no se le dio un conservador internacional. Pero igual, yo le dije que pudiera ser el escrito. Y ya se, fue en septiembre del 2015, porque ellos les pidieron ahí que concentrar, si seamos sus propietarios, para pedir lo que hay. Y ustedes en ese momento, destabilizar, que se estacionaron, el lado de esos alimentos, de uno por otro lado, porque si no, es que ellos llegan a poner bolados, hasta han hecho el respetador no poner bolados en la banqueta. Y yo estoy independiente, porque se sube a la banqueta que llegan pegados dos veces a una. Ah, y las recámaras, ellos van hacia esa privada. Entonces, nosotros queremos que ellos pegando, pero ahí al momento, tenemos que poner unas directas o algo, como que ya hubo otro golpe. se suben a la banqueta, no tan bien, y te pegan a la banqueta. O sea, nada más, si nos estamos respetando, o sea, señala, yo les pedí que nos volvían a hacer la indicación, señalando desde cuándo están las víctimas. no es para llegar. Claro, ya nos das un, un ahorita, de cómo está la situación, y sí, pues por escrito sería duroso. Sí, de hecho, yo, este, iba a exponer un punto, pero me voy a esperar a que, lo haga por escrito el delegado, que creí que ya estaba, que sí lo había hecho, pero lo que resulta, de realidad, me dice que no les llegó escrito, el cambio de sentido de unas, más bien hacer doble, con un solo sentido, una calle que es doble, y otras, cargar el área de estacionamiento a solamente una calle, que aquí va a romper, pero el barrio en su momento ya lo vemos. No sé si alguien más tiene otro punto, Mario. No. No. Bueno, pues entonces, pasamos al punto número uno. diecinueve, que sería la, la altura. Entonces, siendo las, trece horas con veinticinco minutos, del día, seis de julio, damos por terminada nuestra sesión número veintiséis, veintiocho, de la comisión de edificia, de calle de estacionamiento, y nomenclatura. Muchas gracias a todos.